¡Suscríbete al canal! A partir de hoy les traigo recomendaciones BL con niños, o sea, familias LGBT. Esta es una temática que me encanta, ya que es muy tierna. Espero que también les guste. Ahora sí, sin más que decir, que comience el video. His Chum y Nagisa se conocen y se enamoran por primera vez estando en la escuela secundaria. En el momento en que Chum está a punto de graduarse de la universidad, Nagisa le dice que no puede ver un futuro con él. Así que deciden separarse. Nagisa se fue a Australia después de romper con Chum. Nagisa se casó con una mujer y tuvo una hija, pero tienen dificultades para continuar su matrimonio, ya que todavía está enamorado de Chum. Luego regresa a Japón con su pequeña niña para verlo. Papá y Daddy Demian dirige un restaurante en Tepey y siempre ha soñado con tener una familia y criar hijos. Después de dos años de relación estable con su novio, Ji Lee, los dos emprendieron un viaje y dieron a luz con éxito a su hijo Kai Kai. Hasta que Kai entró al jardín de niños y comenzó a enfrentarse a la curiosidad y a las diferencias de sus compañeros y a los chismes de los padres. Los dos padres tuvieron que pensar en cómo explicarle al joven Kai que era una mamá. FADERS Pon de 36 años es gerente de finanzas e inversiones y Yook de 33 años es ilustrador gráfico. Han mantenido una relación seria durante 13 años. La pareja ha adoptado a un niño abandonado llamado Burr desde que era un bebé. Cuando el niño va al primer grado en la escuela, se burla de no tener una madre con sus compañeros. En consecuencia, comienzan a preguntar acerca de su propia madre. Y eso causa cierta incomodidad en los padres para responder. Tras la llegada de Ratilla a la directora de Children's Ride Protection Organization, toda la familia ha cambiado. Sus sugerencias y la excavación de los antecedentes de Burr causan aún más tensión a Pomp y a Yook. La pareja no tiene tantas opciones, pero para elegir lo que es mejor para su hijo, a pesar de que pueden estar en la desesperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!